En cualquier lugar, cuando usted quiera, le entregamos el pronóstico para todo nuestro país en TVTiempo.cl. Bienvenidas y bienvenidos. El domingo bajaron un poco las temperaturas en el centro. Tuvimos 30 grados en Santiago, fueron 23 en Chillán y Chubasco. Se registraron desde Araucanía al sur. El día lunes tendremos muy altas temperaturas en el centro del país y este frente dejará precipitaciones desde los lagos al sur. Revisamos el detalle. En el norte del país, parcial estará en el interior del tramo con chubascos y probables tormentas eléctricas en putre. La costa varerá de nublado a despejado. Nublada la mañana en la costa de Atacama, pero quiebran las nubes por la tarde. Escasas nubes en los valles, mayormente soleado Coquimbo con altas temperaturas. Una que otra nube en la región de Valparaíso, pero precaución, porque esperamos muy altas temperaturas para este día lunes. 35 grados en La Ligua, 36 en Quillota. En O'Higgins también esperamos escasas nubes. Va a estar mayormente soleado el Maule, aunque a ratos se verán algunas nubes altas. Y en este tramo también esperamos un día con cálidas temperaturas. En Ñuble, Bío, Bío, escasas nubes altas. De nublada parcial en la Araucanía, suben las máximas en toda la zona, con 25 grados en Concepción. Nublada la mañana, parcial la tarde en los ríos, chubascos aislados en los lagos, con máximas un poquito más altas en todo el tramo. En la zona austral esperamos precipitaciones que van a estar acompañadas de rachas de 70 kilómetros por hora en el interior de Aysén. En nuestros territorios insulares va a estar parcial el archipiélago de Juan Fernández, chubascos por la mañana en Rapa Nui, y esperamos nevadas en la isla Rey Jorge. Por la mañana, la región metropolitana, veremos algunas nubes altas con temperaturas que variarán desde los 10 hasta los 12 grados. Mayormente soleada la tarde, suben las máximas, tendremos un comienzo de semana con muy altas temperaturas que van a estar entre los 33 hasta los 35 grados. En la predicción a tres días, el norte del país pasará de nublada despejada en la costa del tramo y escasas nubes en el interior. En el centro estarán soleados los próximos días, con altas temperaturas hasta el día martes. Después, a partir del miércoles, bajan un poco. Y en la zona sur, chubascos el martes para todo el sector en pantalla. El miércoles van a estar desde los lagos hasta Magallanes, y el día jueves quiebran las nubes. Termina el TV Tiempo, pero antes de irnos, les recordamos que de lunes a miércoles, a las 22.40 horas, viene un nuevo capítulo de la apasionante nocturna esposa joven. No se lo pierdan, hasta pronto.